Hola chicos, esto es JacksBrock, hoy con ustedes tenemos el Apple Watch serie 2, así que vamos a hacer un pequeño revisado y el unboxing. Aquí vamos a proceder a destaparlo, vamos a cortar el plástico, vamos a quitarlo y vamos a proceder a abrirlo, ya está aquí abierto y como pueden ver ya tenemos el reloj allí. Vamos a quitarle esta protección que tiene, es un plástico que trae las instrucciones de cómo usar este tipo de correa, que en sí es digamos pionera en este tipo de ajustes hacia la muñeca. Aquí lo quitamos, perfecto, vamos a ponerlo aquí, ahora vamos a revisar la caja, aquí como pueden ver está en la cubierta, aquí está el cargador, aquí está el cable, conector magnético y con el puerto USB. Aquí como pueden ver tenemos los manuales rápidos, en otro video les voy a explicar cómo, qué es lo que especifica cada uno de estos con el iPhone. Y como pueden ver, menú rápido, la garantía y este brazalete pequeño para alguien que tenga la mano pequeña. Y aquí tenemos este cargador magnético, vamos a quitarle la protección para hacer una pequeña demostración al conectarlo. Como pueden ver, mira, se conecta magnéticamente. Bueno chicos, aquí tenemos los speaker, aquí en esta parte tenemos el extractor de agua y como pueden ver su pantalla es totalmente de zafiro. Y aquí en esta parte tenemos flip y wake up y tenemos el botón de multifunciones. Aquí en la parte trasera tenemos la parte de carga. Bueno chicos, vamos a proceder a encenderlo. El inicio suele tardar un poco, así que voy a cortar esta parte del video y nos vamos a adelantar. Aquí ya no está pidiendo el idioma, por supuesto español. Aquí está preguntando si quiere que sea español. Vamos a aceptar. Aquí vamos a seleccionar la región, en este caso Portugal. Y aquí nos dice que abrimos o tenemos que abrir la aplicación del Apple Watch en el iPhone. Así que vamos a abrirla. Aquí la tenemos, ya viene instalada con la actualización del software DS. Aquí ya está el enlace, aquí ya abre la cámara y te indica para ponerlo en ese recuadro. Vamos a ponerlo. Y ya está, ya están lanzados. Como pueden ver, las dos imágenes ya están enlazadas. Esto quiere decir que ya está sincronizado. Aquí las preguntas de rutina, de seguridad. Y aquí ya la configuración. Esta es la parte de actividad, en la parte de salud. Este es un dispositivo que más está diseñado como, para motivarte a, digamos, a estar en buena forma, en salud, físicamente. Y aquí más o menos te indica que si el mínimo son 360 calorías por día quemada. Y él te las va a indicar. Aquí ya está sincronizándose. Todas las aplicaciones de mi iPhone van para el Apple Watch. Como pueden ver, ahí ya se están instalando todas. Todas están instaladas. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Gracias por verme. Recuerda que estamos iniciando este canal. Y puedes suscribirte. Puedes también comentar. Y sobre todo, compartir. ¡Gracias!